Bailen como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como fujo de manzana Bailen como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la Cubana Quiero bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Bailen como Juana la Cubana